3 2 3 3 4 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 16 16 18 19 21 21 22 A ver, a ver, una cosa, ¿quién es X Rosalía? ¿Por qué no me estoy enterando de nada? ¿No te gusta? Eh, no, bro ¿Por qué te has puesto esto? ¿Por qué? No sé, bro, es como si cojo yo y me pongo Kid Keo Y yo, ¡hijo! Y yo, mi capa se estaba buggeando una pila Está todo el mundo volando, hermano Y yo, mira las bombas, todos reventando Mira ¡Hostia, meteorito! Porque va a chocar contra esto y yo y yo y yo y yo y esto es una puta película si no hace tiempo ya hace cuánto hace cuánto hace dos años siete meses cuatro semanas 7 horas 45 minutos y 33 34 35 segundos mira esto por favor hacer un sticker con eso tío y esta chavalate ya en mi clase cuando estaba en el bachiller y yo escúchame la tengo en mi puta clase es más pesada que una mierda pero muy pesada hermano increíble y se ríe por todo por la puta cara y yo digo hola buenas tío buenos días han dicho que se ríe y no que grita como una foca hermano rica me juro me juro vaya esta muy chara no ahí viene el chara jajajajajajaja toma toki 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 ¡Ojo! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pero bueno, mira, mira, está bien. Mierda, tío, estoy una mierda. Soy una mierda. ¿Cómo retomo yo esto ahora? Yo mira, tío, ¿saben cuánto te vea? Por la espalda, es un mierda ahí, hijo de puta. Soy una mierda, soy una mierda, eh. Para casa, para casa. Vámonos. ¿82? ¿Branca? Porque me ha matado. ¿Vas? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? José Llan, la espalda. ¿Vamos? ¿Lo más? ¿Vamos a enfocar. ¿Vamos a enfocarse en la espalda? ¿Vamos a enfocarse en la espalda? ¡Vamos a enfocarse, no! que fea todo vamos a pillao todo se mini eh, se mini no me puedo creer venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga ¿ha herido uno? ¿ha herido? está un toque, está un toque, muerto muerto, muerto vámonos madre mía me hice ahora oh dios pago más mira, pero me he pesao oh 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 oh